Ok chicos, voy a reaccionar el video de Roxina hablándome de mi Oh no, oh no ¿Qué? ¿No vamos a ser amigos? Pero algunos gays me gustan Ok Pero yo no, pero yo no odio el gays de Sans X Papá, solo me da asco Me gusta, pero me da un poco de asco ¿Qué está haciendo? Pero yo le eliminé mis comentarios Ok Ok Este video fue hecho por Roxina Que yo reaccioné Y este video sería para Noi Noi Tlayer 9 Que es mi mejor amigo Bueno, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!